Bienvenidos. El día de hoy vamos a presentar nuestra empresa, la cual se llama Surprise Hems. Esta empresa es perteneciente a la sociedad anónima. El logo y el logo de la empresa son detalles y sorpresas inigualables. Como lo vamos a ver en la diapositiva, el logo se encuentra en el costado derecho. Y a continuación mi compañera Isabela va a explicar la misión de la empresa. La empresa Surprise Hems se dedica a la comercialización de joyas y accesorios como joyares y llaveros, con el fin de sentir comodidad y elegancia para el público al que ha dirigido, entre los cuales se encuentran nabas y caballeros en el público juvenil. Ok, la visión o el objetivo principal de nuestra empresa es obtener mejores proveedores y que ésta pueda estar comercializada como una de las mejores joyerías del país, con una mayor variedad de productos, ajustándose a la necesidad y gusto del cliente. Los productos. Los joyares van a ser de material en acero con los libros de 40 a 50 centímetros. Los llavellas van a ser de material en goma y acero tamaño 6 por 4 centímetros. El capital de la empresa. El capital de la empresa asciende a los 500 mil millones de pesos. El valor de las acciones es de 500 mil millones de pesos y las acciones que posee cada socio en total suman 100 mil millones de pesos por cada uno. El número de acciones por socio es de 20 y el valor de cada acción es de 5 mil millones de pesos. Organigrama, la asamblea general de accionistas, gerente general, gerente general, área comercial, vendedores, área recursos humanos, supervisor, auxiliar de bodega. En el área administrativa encontramos el contador, auxiliar contable, la secretaria y el área de jefe de administración junto con el jefe de compras. Ok, muchas gracias por su atención y espero que vengan a nuestra empresa a comprar los diferentes productos. ¡Gracias! ¡Gracias!